El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos a la emisión de este martes con la que además comenzamos un nuevo mes del año. Aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira que en el año 2022 les sigue llevando a ustedes la información de nuestra ciudad, el Valle de Colombia. Gracias por sintonizarnos a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o via streaming en nuestro Facebook. Recuerden que tenemos unas redes sociales que son para el servicio de ustedes. Búsquenos como arroba CNC Palmira y encuéntrenos en Facebook y también en Instagram. Recuerden además que pueden ver nuestros contenidos actualizados cada semana a través de nuestro portal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Nuevamente la Escuela de Formación Deportiva del Corregimiento de Tablones vuelve en funcionamiento después de una gestión que hicieron con el licenciado Víctor Manuel Ramos. Sí, Roberto, gracias a Dios, con el apoyo del licenciado Víctor Ramos, pues estamos contando otra vez nuevamente con la escuela de fútbol y tenemos los niños otra vez aquí en su entrenamiento deportivo después de la escuela, después del colegio. ¿Categorías? Todas las categorías, baby, teteros, gorriones, preinfantil, infantil y todos los muchachos, todos están aquí. ¿Cómo han recibido los niños después de esta gran pandemia, estos entrenamientos de la escuela? No, los niños están muy contentos, ustedes pueden mirar aquí, están aquí, de regresar a la cancha porque están muy aburridos en la casa, encerrados y pues lastimosamente el alcalde no nos quiso este año, ya llevamos dos años que no nos patrocina nada, ni nos da nada. Y a los monitores deportivos prácticamente nos liquidó a todo, entonces gracias al licenciado Víctor Ramos volvimos a las canchas. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, ¿esto también es comida de pronto tener de pronto unos encuentros futbolísticos con otros corregimientos? Pues siempre ha sido así, siempre que se trabajan las escuelas, que como la administración pasada, entrenamos y después salíamos a los corregimientos vecinos o más lejos, como Rosso, La Torre y entonces era la integración y la verdad en ese entonces conocimos mucha gente y los muchachos se hicieron muchos amigos y los corregimientos se hicieron muy amigos. Hagamosle el llamado a todos esos niños, a los jóvenes, para que vengan y practiquen el deporte. Sí, un llamado a los jóvenes de Tablones, del corregimiento de Tablones, que por favor se acercan los entrenamientos los días martes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, todas las categorías están bienvenidas aquí, todos los niños son bienvenidos, no importa si son buenos o malos, tienen talento, todos son bienvenidos. Importante estos espacios deportivos para estos niños de categoría teteros, babies, para jóvenes, que la idea es que ellos se encuentren involucrados en el deporte. Como madre estamos muy comprometidas con el desarrollo lúdico de los niños, ahora que entraron a estudiar, entonces para que complementen las actividades académicas que están realizando en la institución, gracias a las personas que están en este momento comprometidas con esta actividad aquí en la cancha del corregimiento, con los niños, con los jóvenes y pues también con las personas adultas que quieran venir a realizar actividad física y así también evitamos que los niños pues realicen actividades no aptas para su bien desarrollo. ¿Cómo se maneja eso de que a los niños les vaya bien también en la escuela pero que también aprovechen la parte deportiva? Bueno, es un compromiso que tenemos los papás con profesores y entrenador en este momento, donde debemos incentivar a los niños a que si en la escuela se portan bien las actividades académicas, salen bien, entonces podemos también tener un tiempo libre de recreación, de ocio, pero un tiempo bien aprovechado con los compañeritos, los amiguitos de la escuelita, entonces así logramos que esta actividad física les ayude, ocupen su tiempo libre de una manera adecuada y reunidos en familia como siempre. Invitemos a los padres de familia que aún no traen asociados para que participen de estas actividades deportivas. Bueno, una grata y extensa invitación a todos los papitos del corregimiento y de sitios aledaños para que traigan a los niños. Vamos a estar aquí presentes los días martes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Pueden venir los niños de cualquier edad, niños, niña, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, porque es un momento y una actividad que podemos realizar todos, mamás, papás, hermanos, amigos. Entonces, por favor, papitos y mamitas, debemos estar comprometidos, ayudemos a los niños y evitemos que esta pandemia nos vuelva a encerrar y aprovechemos estos espacios que nos están brindando. Importante estos espacios deportivos para que los padres de familia vengan con sus niños, adolescentes y disfruten de estas actividades deportivas y lúdicas aquí en la cancha del corregimiento de Tablones. Los días martes, miércoles y viernes. Los esperamos. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. A no caer en estafas es el llamado de la Administración Municipal y su Secretaría de Gobierno en razón de las prácticas ilegales en las que ciudadanos inescrupulosos intentan poner en venta lotes propiedad del municipio, ubicados en el sector rural de El Pital, perteneciente al corregimiento de Tablones. En primera instancia, estas áreas representan alto riesgo de desastre, debido a que por su ubicación propensa a inundaciones, no son aptas para levantar ningún tipo de edificación que pudiera ser habitada. Por ello, la ciudadanía debe saber que estos lotes no están en venta, por lo que cualquier persona que proceda a comprarlos sería víctima de estafa. Al respecto, la secretaria de Gobierno, Jennifer Yepes, lanza esta importante advertencia para que los ciudadanos no caigan en engaños y pierdan su dinero al intentar adquirir estos lotes. Desde la Administración Municipal queremos dar una información muy importante, una alerta para que los palmiranos no se dejen engañar. En el corregimiento Tablones están vendiendo unos predios que son parte de la Administración, unos predios que fueron invadidos desde el año pasado y que actualmente seguimos el proceso jurídico. Por esa razón, hacemos un llamado para que le informen a aquellas personas que están estafando a personas humildes, están vendiéndole unos predios que no les corresponde ni siquiera a ellos. Por esa razón, invito a que denuncien a aquellas personas que están logrando ser estafados o que en este momento ya se sienten estafados, que se acercan a la Administración, a la Secretaría de Gobierno. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento. Igualmente, este año vamos a activar la recuperación de este predio porque es el predio de todos los palmiranos. La Administración Municipal informa que este predio en mención, no apto para la venta y que ocupa un área de 89.500 m2, está ubicado entre el Callejón El Jardín y el Centro Recreativo Confandi, en jurisdicción del corregimiento de Tablones, municipio de Palmira. Asimismo, desde la Secretaría de Gobierno de Palmira, se invita a que la comunidad denuncie cualquier intento de estafa con relación a estos lotes rurales o cualquier otro predio que presente algún tipo de irregularidad. Y de otra parte, les contamos que hoy martes tendrá lugar la reapertura de la Biblioteca Pública ubicada en el Corregimiento de Rosso. Habrá una serie de actividades para toda la familia. Con una tradición escrita desde 1976, la Biblioteca Pública de Rosso reabre sus puertas este 1 de febrero con una programación orientada hacia toda la familia. Este recinto, que fue objeto de refacciones y mejoras en su infraestructura, será abierto de nuevo al público, ofreciendo para los roseños y visitantes un espacio que fomenta la lectura y demás actividades culturales. Al respecto, el secretario de Cultura de Palmira, Alexander Camacho, extiende la invitación para que asistan de nuevo a la Biblioteca Pública de Rosso que hoy ostenta una nueva y renovada cara. Hola, tenemos muy buenas noticias para los habitantes del Corregimiento de Rosso. A partir de este 1 de febrero, día martes, desde las 8 de la mañana, pueden venir a las instalaciones de la Biblioteca Greco. Tenemos una oferta bibliográfica muy amplia y todas las posibilidades para que grandes y chicos disfruten de la lectura y de la escritura en este espacio. La Biblioteca Pública de Rosso continuará ofreciendo un espacio dedicado al desarrollo de diversas actividades lúdicas, enfocadas primordialmente en incentivar la lectura. Además, al interior de este recinto se ofrecen los servicios de consulta en sala, acceso a internet, extensión bibliotecaria, libros en préstamo y formación de usuarios. Todos los servicios prestados en la Biblioteca Pública de Rosso, espacio que se ha renovado para seguirle añadiendo páginas a sus más de 40 años de historia, son completamente gratuitos para los usuarios, quienes podrán deleitarse con el edificante hábito de la lectura. En la base naval de Bahía Málaga se realizó la decimosexta cumbre de la Alianza del Pacífico liderada por el presidente Iván Duque Márquez, donde el primer mandatario calificó de hito histórico el ingreso de Singapur como Estado asociado. Apreciados presidentes, cancilleres, ministros, saludando al nuevo presidente pro-témpore, a quien encabeza hoy la Delegación de los Estados Unidos de México. Quiero cerrar esta sesión haciendo tres menciones. Una que no puedo dejar de destacar hoy y también es la exaltación a un colega nuestro, que es el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien estuvo al frente de la cartera de comercio una buena parte de mi administración y con quien trabajamos mucho esta Agenda de Alianza del Pacífico. Hacerle un reconocimiento especial a todos los presidentes hermanos de aquí presentes y dejando tres mensajes que deben ser claros. El primero, la Alianza del Pacífico está más fuerte que nunca. El segundo, la integración, el intercambio de inversión, el intercambio comercial, son definitivos para la transformación de nuestros pueblos y la generación de bienestar. Por lo tanto, seguir fortaleciendo estos instrumentos y dejarlos alejados de la contaminación ideológica y hacer de su centro de encuentro el bienestar, también hoy está convalidado y fortalecido. Y el último gran mensaje, hoy en esta declaración de buena aventura, en este gran puerto de Colombia, en el Pacífico, en este bello lugar de Bahía Málaga, estamos llevando la Alianza del Pacífico a una nueva etapa, con la llegada de Singapur como miembro asociado y también acercándonos cada vez más al ingreso del Ecuador como miembro pleno de esta alianza. Que viva la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias a todos. De igual manera, en una entrevista, la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, manifestó que la alianza con Singapur es una oportunidad para el Valle del Cauca y el comercio internacional, y que los dos proyectos primordiales del Pacífico son el dragado del puerto y la terminación de la vía Buga-Buenaventura. Es para nosotros muy grato y sentimos una gran alegría de saber que nuestro puerto de Buenaventura, que Bahía Málaga, que esta base naval ha sido la sede de la 16ª cumbre de Alianza del Pacífico, en la que hoy se da ingreso a Singapur, supremamente importante para nosotros como Pacífico y como estas alianzas comerciales y como ese desarrollo económico que es nuestra meta en estos dos años, después de haber vivido dos años tan difíciles, sabemos que los dos años que vienen van a ser llenos de prosperidad y sobre todo de grandes progresos a nivel de comercio, tanto nacional como internacional. El proyecto a corto plazo que nos da toda la posibilidad de integrarnos más al Pacífico colombiano es el dragado del puerto de Buenaventura, es lograr llevar nuestro puerto a esos 16 metros de profundidad que se requieren. Ese es el primer proyecto que se debe hacer. Que vengan a otros puertos, pues ya se analizarán y se mirará comercialmente qué tanto futuro tienen. Pero hoy el principal proyecto que tenemos que tener en Colombia es el dragado de nuestro puerto y terminar la doble calzada de Buenaventura, que son dos compromisos del presidente Duque y que sé que lo va a cumplir. Al finalizar la cumbre, Colombia entregó a Paraguay la presidencia pro-témpore del Foro e Integración de América del Sur. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Veamos a continuación los movimientos financieros y las cifras económicas del día. Les informamos sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias. Llegamos hacia nuestra primera pausa para comerciales. No se desconecten de esta señal porque al regresar y en segundos tendremos de vuelta más información de su interés. Aquí en CNC, el enlace de las noticias para el viral. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuoccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los palmiranos. En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia a Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira. Palmira Palante. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos. 274-0879 Legón Telecomunicaciones. Tu mundo sin fronteras. Ofrecen los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones. Tu mundo sin fronteras. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastre. Una campaña salvavidas de la CBC. ¿Sabías que la Escuela de Aviación INEC lleva 25 años en el sector aeronáutico? Y aparte de eso, una gran noticia. Contamos con tres sedes a nivel nacional, que es en Pereira, en Río Negro y en Palmira. La importancia aeronáutica aquí en el Valle es muy grande. INEC cuenta con 16 convenios a nivel nacional, con aerolíneas, con talleres y demás. Estos convenios nos permiten enviar todas las vacantes a nuestros egresados y que ellos mismos digan a cuál se quieren postular, porque queremos ayudarles a cumplir sus sueños. Nuestra oferta está dirigida a todas las personas que ya se hayan graduado del colegio. Bueno, yo ya terminé, ¿qué quiero hacer? Voy a empezar a estudiar. Entonces, para ti está nuestra oferta dirigida. También, para personas que ya estén en el sector y quieran hacer cursos recurrentes, claro está, lo puedes hacer con nosotros. Y también, incluso tú, que siempre has sido un apasionado por el mundo de la aviación, esta es la oportunidad. Contamos con tres programas muy importantes, que es el técnico en línea de aviones. Incluso ahora nos encontramos en nuestro taller para ustedes, que van a ver todo el tema de mantenimiento en línea y reparación de la aeronave. También tenemos nuestro programa de tripulante, cabina de pasajeros, que son las que uno conoce como azafata, aeromoza, que brindan la seguridad y bienestar a las personas a bordo en la aeronave. Y nuestro programa despachador de aeronaves, que es el que determina si el avión se encuentra en óptimas condiciones para poder despegar. El programa de técnico en línea de aviones tiene una duración de cuatro ciclos, esto quiere decir dos años. ¿Qué saberes previos se necesita y demás? El primer requisito solamente es que ya se haya culminado el grado bachiller. Nosotros acá le vamos a enseñar todo el tema con sistemas hidráulicos, sistemas electrónicos y todos los componentes necesarios para su formación. Nosotros como escuela formamos personal altamente calificado para que pueda suplir las necesidades de todos nuestros pasajeros. Por eso contamos como materias como atención-servicio al cliente, etiqueta y glamour e incluso primeros auxilios. En la Escuela de Aviación INEC formamos las competencias en nuestros estudiantes para la seguridad de los pasajeros. Los invitamos a tomar este vuelo para que tu proyecto de vida llegue más alto con la Escuela de Aviación INEC. Estas son nuestras líneas de contacto para que puedas llamarnos, preguntar por nuestros planes que tenemos especialmente para ti. ¿Qué esperas para poder iniciar? Matrículate ahora. Tenemos costos y muchos beneficios para ti para que puedas iniciar con este sueño. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Queremos rechazar todos los hechos ocurridos durante este año en contra de las mujeres y la población LGTBI. Queremos pedirle a todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención de violencias basadas en género que cada caso en concreto donde una mujer resulta asesinada pueda iniciarse desde su investigación con todo el enfoque de género. Queremos pedirles esto porque de esa manera podemos tener y esclarecer los hechos de una manera oportuna y con celeridad. Queremos decirle a todas las instituciones, a la fiscalía, a la policía, que cuando una mujer denuncia hay que creerle. Y que desde esta cartera, desde este despacho de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual seguimos empoderando a las mujeres política, social y económicamente. Pero además que nuestro trabajo y nuestra misionalidad es hacer una prevención. Que vamos a continuar con nuestro programa Gestores de Equidad en cada uno de los municipios. En los 42 municipios del Valle del Cauca donde están orientando, pero también haciendo una prevención y una detención y identificando para que las personas puedan identificar cuándo están teniendo o están sufriendo situaciones de violencia pero también cómo las están ejerciendo. Y también recordarles, y ellos están haciendo esa labor preventiva informándoles cómo deben realizar sus denuncias. Recuerden que tenemos unas líneas de atención, la línea 155 de la Policía Nacional, la línea de la Fiscalía la 122, pero además que contamos con un canal de escucha y orientación psicológica en el cual pueden llamar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche al teléfono 620-3580. Ubicado en el Cerro Tutelar Los Cristales, el Parque Turístico Cristo Rey comienza a ser una realidad pues fue expedida la licencia de construcción con la cual para este 2022 se da paso al inicio de las obras del tramo 5, el cual está situado en pleno monumento y cuenta con cerca de 9.500 metros cuadrados de espacio público. Este es un proyecto liderado por la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Turismo que sin duda permitirá resignificar este maravilloso espacio. Este parque hace parte del proyecto integral de Cristo Rey y esta licencia permitirá iniciar esa construcción de 1.7 kilómetros de sendero del edificio de entrada, el edificio terraza y el edificio del Cristo. Este espacio le otorgará a la ciudad la posibilidad de mostrarle al mundo la riqueza cultural, ambiental y gastronómica de este emblemático lugar como referente turístico. Sin duda este parque permitirá seguir atrayendo turistas nacionales e internacionales pero sobre todo convertir en este espacio un espacio de conservación, un espacio donde todos nos apropiemos de él pensando en la sostenibilidad y en todas esas riquezas que tienen nuestros cerros. Contando con una inversión aproximada de 30.834 millones de pesos, durante esta primera fase se construirán 1.7 kilómetros de senderos, miradores, zonas gastronómicas y culturales, salas múltiples, plazoleta comercial, áreas administrativas, parqueaderos y centro de información turística. Nos vemos obligados a dar un paso al costado de la coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la presidencia por el partido Verde Oxígeno, un partido que no hace concesiones. Ingrid Betancourt renunció este fin de semana a la coalición Centro Esperanza pero seguirán campaña como candidata independiente por su partido Verde Oxígeno a las presidenciales de este próximo 29 de mayo. La ex senadora rechazó el pronunciamiento de la alianza política de centro con el que le daba vía libre, así como al ex ministro de salud Alejandro Baviria, de abandonar la consulta. La respuesta se conoció dos días después de que Betancourt lanzara un ultimátum a la coalición en la que amenazaba con su renuncia a la alianza en el caso que no se rechazaran los apoyos recibidos por parte del también candidato presidencial Alejandro Baviria, dentro de los que se encuentran algunos políticos de partidos tradicionales y dirigentes que han acompañado en la agenda Duque. El ex jefe negociador de paz Humberto de la Calle, cabeza de la lista del Senado por la coalición, rechazó la decisión del aspirante presidencial Betancourt. Ingrid Betancourt, no puedo estar de acuerdo con tu separación de la coalición Centro Esperanza. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos. La oportunidad del país de contar con una fuerza de centro que represente a la mayoría. Necesidad imperativa para Colombia en este momento no puede depender de aventuras individuales que lejos de construir, destruyen. La lucha contra la corrupción es fundamental, pero no a costa de la libertad política y la existencia de los partidos. De la Calle también señaló que debido a que Ingrid lo apoyó en su aspiración al Senado, no puede apoyar a ningún otro candidato que resulte de la consulta de la coalición, lo que calificó como un desastre político. El ex jefe negociador de paz anunció en la noche de ayer que consultará al Consejo Nacional Electoral si incurre en una posible doble militancia al apoyar a la coalición Centro Esperanza y que una salida para evitarlo es que Ingrid Betancourt regrese a la colectividad. Consciente de esto y ante el riesgo legal en la que se encuentra mi inscripción como cabeza de lista al Senado por la coalición de la esperanza, mañana, a primera hora, voy a elevar una consulta ante el Consejo Nacional Electoral sobre la posible doble militancia en la que incurriría, Sí, cumpliendo mi palabra, cumpliendo mi palabra, lidero la campaña al Senado de cinco partidos. Humberto de la Calle declaró que mientras se obtiene esa claridad jurídica seguirá firme con sus actividades de campaña y pendiente de que se realice la inscripción de los precandidatos de la coalición a la consulta. Es momento de ir a nuestra segunda pausa a regresar a la parte final de esta emisión de hoy martes con la que comenzamos un nuevo mes del año aquí en CNC el enlace de las Noticias Palmira. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo, con mi familia, que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120.000 personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos. 274-0879. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. Y así de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este martes con la que comenzamos un nuevo mes del año aquí en CRC el enlace de las Noticias Palmira que en este año 2022 le sigue llevando a ustedes la información de nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por estar con nosotros a esta hora a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro Instagram en Facebook. Recuerden que tenemos unas redes sociales en Facebook y en Instagram para que ustedes nos contacten. Utilicen el arroba cnspalmira y ubíquenos fácilmente. También pueden ver nuestros contenidos en cualquier momento que lo deseen que están actualizados semanalmente a través de nuestro portal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando. La invitación es para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC. A continuación, nuestro director Diego Ramos y sin tantos cuentos, nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.